El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos para acondicionar un aparcamiento con 84 plazas de estacionamiento en una parcela de 2.300 metros cuadrados, junto al Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, una infraestructura que se convertirá en la primera que se crea dentro del plan específico que está impulsando la institución con un punto de recarga para vehículos electrónicos e híbridos. El concejal de Obras e Infraestructuras, Diego López, ha visitado esta mañana los trabajos y ha detallado que los mismos se prolongarán hasta mediados del mes de enero, dando servicio al recinto polivalente, a los negocios de la zona y al establecimiento hotelero anexo. El motivo de esta convocatoria es la presentación de los trabajos que se están realizando en estos momentos y que finalizarán durante el mes de enero de una parcela contigua al Palacio de Congreso de 2.300 metros, donde vamos a ubicar 84 plazas de aparcamiento. Para ello vamos a condicionarla con toda una superficie de asfalto totalmente nueva, vamos a condicionarla con acerados que los rodearán, incluso con un muro de contención que ahora podremos ver cuando bajemos a ver los trabajos. Además, todo este parking contará con plazas de hasta 3 metros y medio de anchura. Vamos a contar con un muro de contención que permitirá agrandar el número de aparcamiento, como he dicho anteriormente hasta los 84, contará con iluminación LED para, como saben todos ustedes, que se está introduciendo en todas las nuevas obras, para un ahorro energético mayor y para que sea más eficiente. Como decía también, va a estar rodeado por acerados de botoneras para que los peatones puedan acceder. Y además vamos a conseguir también, como será el primer aparcamiento, que contará con el primer punto de recarga en nuestra ciudad. Como ya saben, hace unos meses anunciamos que a partir de ahora todos los aparcamientos tendrían estos puntos de carga que se iban a instalar y como así será a partir de enero una serie de puntos de carga por todo el municipio. Y este será el primer aparcamiento que desde cero contará con esa plaza de aparcamiento que facilitará la carga a las personas que vengan con coches eléctricos o coches híbridos. Para nosotros es importante estar a la vanguardia, estar a la última, y por eso queríamos de alguna manera que este lugar, que es muy emblemático ya que le da servicio al aparcamiento tanto al Palacio del Congreso como a un centro comercial, como al hotel, como a distintos negocios que hay en la zona, incluso a medios de comunicaciones que hay en la zona, que podamos tener un aparcamiento digno. Así que es verdad que en algunas ocasiones esta zona se ha usado ya sea para copio de materiales, para diferentes eventos que se han realizado en el Palacio del Congreso, incluso también para aparcamiento puntualmente. Pero sí que es verdad que el hecho de poder asfaltarlo, poder acondicionarlo, poder distribuirlo y poder meterlo acelerado va a permitir que tengamos mucho más número de aparcamiento que el que podríamos disfrutar hasta el día de hoy. ¿Si tienen alguna pregunta? ¿Has dicho la superficie... ¿2.300 metros? ¿El número de plazas? 84 plazas, 2.300 metros en la superficie total. ¿Y inversión de los trabajos? Sí, 197.000 euros. ¿Y un mes de ejecución? Sí, un mes, mes y medio de ejecución. Los trabajos estarán terminados a mediados de enero. ¿Y el parque no va a dar ningún coste, no? Será totalmente gratuito, es de uso tanto para el Palacio como para los vecinos que quieran disfrutarlo, al igual que la carga. ¿Cuántos surtidores? ¿Habrá de carga eléctrica? Uno, pero cada surtidor permite que cargue a dos vehículos. Por lo tanto tendremos, dentro de las 84 plazas de aparcamiento, contaremos con dos para carga de estos vehículos y además con seis plazas para personas con movilidad reducida. ¡Gracias! 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 La concejala de Igualdad y Diversidad Isabel Cintado, junto a la Edil de Políticas Activas de San Pedro Alcántara Begoña Rueda, han presentado esta mañana la campaña El juego y el juguete no sexista, no violento. También han explicado que se va a reforzar este año con la presentación del guiñol La juguetería de la señora Violeta. El espectáculo infantil se escenificará el día 3 de enero, a las 5 de la tarde en la plaza de la iglesia de San Pedro Alcántara y el 4 de enero a las 12 horas en el templete de la Alameda de Marbella. Isabel Cintado ha explicado que la finalidad de esta iniciativa es concienciar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento en muchos juegos y juguetes y sobre todo contribuir al desarrollo de aptitudes y comportamientos de igualdad y de respeto entre niños y niñas. La campaña del juego y el juguete no sexista y no violento en la campaña 2019 y 2020. Una campaña que tiene como finalidad sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y no violento en muchos juegos y juguetes y sobre todo contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos de igualdad entre niñas y niños, de cooperación y sobre todo también del respeto a las diferencias. Un año más con esta campaña desde la Delegación de Igualdad y Diversidad nos sumamos también al lema del Instituto Andaluz de la Mujer en este caso a través de cartelería Olvídate de las etiquetas una cartelería en la que hemos distribuido por todos los centros educativos y también los comercios del municipio que lleva a junto también un decálogo en el cual se hace referencia a que no hay temáticas ni habilidades distintas entre niñas y niños sino que solo tenemos etiquetas sociales que limitan el crecimiento personal. Una campaña muy necesaria que una vez más desde la Delegación de Igualdad y Diversidad se pone en marcha porque coincidiendo precisamente con esta época navideña con la época de los Reyes Magos lamentablemente tanto en la publicidad, en los medios de comunicación seguimos repitiendo roles y estereotipos que no ayudan sino todo lo contrario sino que en muchas ocasiones merman las campañas merman toda la concienciación sensibilización que se trabaja desde las administraciones y también los ámbitos educativos y cualquier ámbito en la sociedad incluido muchos medios de comunicación a la hora de romper con esos estereotipos y trasladar el mensaje de que, como hemos dicho no hay habilidades, no hay temáticas las niñas y los niños tienen que elegir en libertad tenemos que tener ese respeto a las diferencias y de ahí que para nosotros sea muy importante esta campaña del juego, del juguete no sexista y no violento en este ejercicio y en este año hemos querido reforzar también la campaña llevando a cabo un espectáculo infantil que se ha marcado en el programa de Navidad y de Reyes hemos contado con la ayuda inestimable y la coordinación de la delegación de fiestas tanto en Marbella y San Pedro desde aquí se lo agradecemos enormemente con un guiñol titulado La juguetería de la señora Violeta que en Marbella tendrá lugar el día 4 de enero a las 12 del mediodía en el templete de la Alameda Begoña Rueda ha detallado que la representación que se llevará a cabo en San Pedro Alcántara coincidirá con una fiesta infantil con reparto de roscón de Reyes y ha destacado la importancia de esta campaña porque el juguete no tiene género En San Pedro tendrá lugar el viernes 3 de enero a las 5 en la plaza de la iglesia que justo habrá una fiesta infantil con reparto de roscón de Reyes y entonces podremos tener esa animación para que se animen todos los padres que vayan con todos los hijos a poder ver este espectáculo del guiño de la juguetería de la señora Violeta Entonces pues nada, os esperamos allí y es una forma de que todos nos concienciemos de que el juguete no tiene género El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez acogió ayer tarde la décima edición de los Premios Solidarios en reconocimiento al altruismo de entidades profesionales y voluntarios de la ciudad La concejala de Derechos Sociales Isabel Cintado destacó en el acto la gran labor y el ejemplo de superación que demuestran los galardonados y señaló que este año al coincidir con el décimo aniversario el Ayuntamiento ha añadido cuatro categorías a los mencionados premios al voluntariado y pin de plata como homenaje a la solidaridad los recursos y el tiempo que dedican quienes luchan contra las desigualdades Buenas tardes a todas y a todos Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en este acto tan importante para el municipio y también para la Delegación de Derechos Sociales Es cierto que a lo largo del año que tenemos muchas actividades pero este tiene un apartado muy especial en la delegación Como concejala de Derechos Sociales es sobre todo un placer y una satisfacción poder estar un año más con todos vosotros en esta cita tan importante junto a la plataforma de voluntariado a las voluntarias y voluntarios de nuestro municipio a las entidades y a las empresas que colaboran a lo largo de todo el año con nuestra delegación y con las distintas entidades de carácter social Estos premios se vienen celebrando desde el año 2010 y siempre han contado con el apoyo y del ayuntamiento no solo el apoyo, sobre todo cuentan con el apoyo, con el respeto y el cariño de nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz que hoy estaría encantada de acompañaros pero que no ha podido como sabéis estamos a final del año y está trabajando por cerrar este año 2019 con los mejores resultados para el municipio y sobre todo también para que vengan las mayores inversiones posibles llegar al 2020 Como digo, estos premios nacieron en el año 2010 en la mano de la plataforma del voluntariado y nacieron con el objetivo de reconocer el compromiso, el esfuerzo, la implicación que hacen todas las voluntarias, voluntarios de nuestro municipio y también las entidades que por supuesto las sostienen Nosotros nos tenemos palabras de agradecimiento y cuando estás aquí y te hago un guión pero todo me parece como muy pequeño palabras que me gustaría que engloben sobre todo lo que de verdad sentimos desde la delegación porque no me canso de decir que Marbella que es una ciudad que puede presumir de tantas cosas entre ellas por supuesto de su gente puede presumir de que es una ciudad que tiene un gran corazón un gran corazón de solidaridad un gran corazón de generosidad con sus entidades pero también con ese tejido empresarial que no nos deja de la mano Tenemos empresas como Obra Social La Caixa que solo tengo palabras de agradecimiento No puedo explicar lo que significa para una delegación de derechos sociales que llames a su puerta y no solo te atiendan sino que te dicen ¿qué más necesitas? Eso no tiene palabras de agradecimiento para mí hoy por eso todas me parecen muy pequeñas Hidralia ¿qué puedo decir de Hidralia? Cuando tengo familias que pasan por un momento complicado que podemos ser cualquiera de nosotros porque yo siempre pienso yo mañana puedo ser esa familia que necesite esa ayuda de Hidralia y yo solo tengo que llamarlos y ellos se ponen a trabajar para buscar la fórmula por imposible que sea lo que yo les pida ellos siempre trabajan nunca hay un no es difícil pero vamos a seguir trabajando hasta que encontramos esa posible solución para las familias que en algún momento están pasando bueno pues por un mal momento por eso decirles que hoy nos sentimos tremendamente orgullosos de teneros con nosotros a todas las voluntarias a todos los voluntarios y que consideramos que que en ese pequeño y humilde reconocimiento que nosotros damos deciros que va pues eso nuestro respeto nuestro cariño y también nuestro corazón el del Ayuntamiento y el de la Delegación de Derechos Sociales así que muchas gracias gracias Isabel si te voy a pedir que te quedes con nosotros bueno porque en este caso me voy a presentar el evento pero lo tenéis que entregar vosotros vamos a pedir también que acompañe a la concejala de Isabel Cintado a Begoña Rueda por favor que se va al escenario ella es responsable de políticas sociales en San Pedro Alcántara y que también hay mucho voluntariado en San Pedro Alcántara y hoy también tiene la mitad presente bueno junto a Isabel y a Begoña vais a ser las encargadas de dar aquí todos los reconocimientos de esta tarde vamos a pedir por favor que suba al escenario la plataforma del voluntariado la junta de la plataforma del voluntariado a la cabeza de su presidenta Teresa Piedra Cita como presidenta de la plataforma y en representación de la asociación española contra el cáncer adelante Teresa Mónica Pons vicepresidenta de la plataforma y en representación de la asociación de intérpretes voluntarios de la costa del sol Cristina Cervantes secretaria de la plataforma y en representación de 11 Marguilla Miguel Moya de tesorería de la plataforma y en representación de la asociación de alcohólicos rehabilitados San Pedreña María Teresa Muñoz vocal de la plataforma del voluntariado y representando a la asociación Concordia y doña Ana Ortega como vocal de la plataforma y en representación de la asociación Marbella Voluntaria en este caso todas estas personas durante todo el año mueven movilizan un montón de voluntarias y de voluntarias para que cada uno en lo suyo ayude a los a sus socios a sus asociados y en alguna otra ocasión a gente que no es de la asociación pero levanta la mano piden ayuda y ellas están así que les pido un aplauso muy fuerte para esta junta maravillosa y vamos a pedir en este caso Teresa como presidenta quieres dirigirte al público así que también vamos a accederte el micrófono ella la aprecia que lleva 100 y 40 bueno buenas noches en primer lugar quiero agradecer en nombre de la plataforma alimentariado al ayuntamiento su apoyo no solo en la realización de este acto sino en todo cuanto viene haciendo y ayudándonos a lo largo del año quiero también en nombre de los miembros de la plataforma felicitar tanto a los premiados y los que van a ser premiados como a los que han sido nominados para estos premios este año en realidad todos absolutamente todos los voluntarios deberían ser premiados no solo hoy sino todos los días si no fuese por este trabajo tan desinteresado de tantos la vida el día a día de muchas personas sería mucho más difícil y por último quiero pedir algo que repito siempre necesitamos voluntarios es necesario el relevo generacional para que las cosas sigan funcionando así de bien tratemos de que esas personas que muchas veces nos dicen que aplauden nuestro trabajo el trabajo que hacemos que se unan a nosotros ya saben ustedes ese viejo eslogan de que la unión hace la fuerza y como no muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia pues para nosotros es muy gratificante saber que están aquí detrás en contacto con nosotros y viendo lo que poco a poco podemos hacer y nosotros lo agradecemos muchísimo muchísimas gracias a todos por su asistencia campeones de Andalucía de la Diputación de Málaga contando con la participación de Roberto Chinchilla actor de la película Campeones sus campeones de Andalucía en la categoría competición tercero de Andalucía en la categoría adaptada cuarto de Andalucía en la categoría avitilada etcétera etcétera pues un aplauso para Andalucía un público que yo no tengo necesitas madre mía madre mía bueno tres categorías y nos falta la última también importantísima cuarta categoría este año estos premios del voluntariado empresa social y este año es para Italia enhorabuena Italia pedimos por favor a don Concencio Díaz gerente de Italia que nos acompaña el escenario buenas tardes don Concencio reciba este premio y recordarle que es importante destacar que Hidraria la apuesta que han realizado por la responsabilidad social proyectos inclusivos accesibles en los que estar trabajando y que en breve verán la luz hay nuevos proyectos para 2020 además de su colaboración y ayuda con diferentes entidades sin ánimo de lucro de nuestra ciudad colabora con este ayuntamiento abierto para mejorar la inclusión contando con tarifas bonificadas que supone la reducción de cuotas de consumo para familias numerosas para pensionistas y asociaciones de carácter social y un fondo social para la asistencia de pago de facturas a los sectores de la población y colectivos más vulnerables y necesitados del municipio también hidralia lleva desde el inicio colaborando con el campamento de verano para menores en riesgo de exclusión y ya por tercer año consecutivo este año trabaja y colabora con la campaña de juguetes y caramelos de navidad enhorabuena 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 bueno pues ahora sí podemos hacer esa foto por favor de los cuatro premiados este año felicidades un poquito más adelante música para otro aplauso esta música para otro aplauso bueno pues si quería decir algo yo creo que es el momento le encendemos el micro a nuestros premiados mira vamos a empezar por ejemplo por este hombre no encendemos aquí el micro no vamos a empezar por este hombre va a hablar directamente de la Caixa perfecto si si aquí mejor mejor aquí verdad compañero si mucho mejor oye buenas tardes desde muchas gracias a todos gracias al ayuntamiento Isabel muchísimas gracias por este reconocimiento que que para Caixa aquí en Marbella pues se agradece muchísimo son muchos años colaborando con la ciudad de Marbella con todas sus asociaciones Marbella como decía Isabel pues es una ciudad que se puede venir por cualquier cosa pero con el gran tejido asociativo que tiene Marbella oye pues realmente es una imagen de cercanía de acogimiento y desde Caixa lo que hemos intentado siempre es colaborar con todas aquellas asociaciones que nos lo han solicitado y que oye y que hemos podido con lo cual oye pues agradecemos mucho el premio y el año que viene más que viene más bueno de hidraria también si quiere decir unas palabras que las orejas son el micrófono muchas gracias bueno yo creo que que realmente debemos dar las gracias sois a todos vosotros los que estáis sentados los que estáis sentados ahí que día a día desde hidraria los compañeros y compañeras que trabajamos como decía la concejal pues intentamos tener las puertas abiertas para un poquito facilitar las cosas que en este momento tan complicados que vosotros representáis y pues podamos ayudarnos hace unos días ha terminado la la COP25 con el tema de los ODS y los objetivos de esta poder sostenible y evidentemente el número uno es el fin de la pobreza ¿no? y como no el seis es el abogés también por esa razón yo creo que hidraria esté aquí hoy representada no deja de ser simplemente un detalle pero de verdad vuelvo a insistir vuestro trabajo es aquí en nosotros y yo personalmente queremos dar una gracia porque realmente voluntariado no es hidraria soy todos los que con la pesecita o con el ego que nosotros podamos colaborar vosotros soy los que realmente llegue ahí a donde nosotros nos lo llegamos muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias bueno Álvaro si vengo a decir algo ¿no? venga que yo te ayudo yo te ayudo porque es que Álvaro es un poco tímido también tengo que decirlo venga cariño mío bueno lo primero da la gracia por este premio ¿no? muchas gracias a los invitamientos muy bien y a todos ¿y cuántos premios vas a ganar en el 2020? en lo que te pongan ¿cuál es tu deporte favorito? son todos ¿todos te gustan? ¿vas a ganar en todos? esperemos pues le animamos para que hagan nuestros premios en el 2020 gracias Álvaro cariño gracias cariño mío que ha tocado venga adelante muchas gracias al ayuntamiento por el reconocimiento a los papis que me ayudan y por supuesto a mis jugadores que hacen esto posible muchas gracias muchas gracias bueno pues espero que disfruten de este premio y sirva también para que sigan colaborando pueden abandonar el escenario ¿queren una foto? ¿nos hemos hecho ya la foto? compañeros ¿no? venga una foto ¿quiere una foto? quise hacer una foto ¿ya la habéis hecho ya? perfecto de otra manera no nos voy a ir muy viejos que luego haremos una foto de familia ¿vale? venga muchísimas gracias muchas gracias gracias es lo que me ha hecho maravilloso ¿y si nosotros montamos? es difícil ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿y cómo la llamarías tú? ¿un premio? no una asociación pero es que te digo una cosa hay tan 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 buena que sería imposible no sé bueno yo nada más que no yo nada más que lo que me ha hecho yo nada más que les recomiendo ¿por qué no? ¿por qué no? es un reconocimiento que es un reconocimiento que hacen todos los años para una persona muy especial con lo cual uno de vosotros va a poner la encargada ¿no? nosotros no sabemos nada de quién se lleva el pin de pedata esto es cosa que ellos tienen ahí muy interino no tienen nada pues adelante a ver poco a poco vamos llegando a la recta final de esta entrega de premios solidarios 2019 en esta ocasión hemos tenido en cuenta no solo el reconocimiento a la profesionalidad sino especialmente el apoyo a nuestro trabajo voluntario y las facilidades que nos brindan a la hora de llevar a cabo el mismo este año el pin de plata de la plataforma de voluntariado ha recaído en ¿qué hago yo el renoble? yo te hago el renoble el hospital Costa del Sol nuestro querido Juan Carlos y pido que por favor suba a recoger el premio doña Luisa Lorenzo gerente de la gente sanitaria Costa del Sol doña Luisa Lorenzo que el papelito te lo trae hija bueno que más da que ponga el reservado ya lo sabe bueno Luisa que va a recoger Luisa Lorenzo también es la gerente de la agencia sanitaria Costa del Sol enhorabuena de verdad enhorabuena labor increíble fundamental y recibe el premio de manos de nuestra consejada y de Begoña Rueda y si no le importa le pedimos las palabras ahora cuando se haga un poquito porfa un poquito sí Begoña Luisa ¿qué les tienes las palabras? ¿qué les tienes? sí nos damos a disposición de todos los premiados quiero dar las gracias por este premio porque realmente no es que nosotros apoyemos a los intérpretes voluntarios de Costa del Sol sino que es que ellos son parte del hospital el hospital abrió en el 93 y yo creo que en el 95 ya empezaron los intérpretes voluntarios a hacer su labor lo que hacen es hacer la comunicación fácil de los pacientes extranjeros con los médicos las enfermeras y es una labor muy importante con tanto volumen de extranjeros que tenemos aquí en la Costa del Sol entonces yo creo que es un premio muy merecido y que estoy muy orgullosa de que se lo lleven muchas gracias gracias ahora se va a hacer una foto le vamos a pedir un favor a todos los premiados de la gala que suban ya que se quedan aquí los premiados ¿sí? vale el premio lo da la plataforma del voluntariado se le entrega Luisa eso sí vamos a pedir a todos los premios todos los premiados tú quieres una foto con ella ¿no? venga primero una foto con Luisa muy bien ahí Álvaro así me gusta perfecto perfecto bueno nuestro aplauso final 2019 que bonito muchísimas gracias que trabajo a todos ahora ya se pueden abandonar el escenario bueno estamos en la recta final la presidenta de Nuevas Generaciones de Marbella y San Pedro Rocío Vallejo ha presentado hoy en rueda de prensa de qué manera los presupuestos del ayuntamiento incidirán en los jóvenes del municipio de cara al ejercicio 2020 bueno muy buenos días a todos en primer lugar quiero daros las gracias a los medios de comunicación por estar aquí hoy me acompaña David Aguilera el secretario general del partido de aquí de Nuevas Generaciones el motivo por el que os hemos convocado hoy aquí es porque queremos hacerle llegar a los jóvenes de Marbella y de San Pedro de qué manera los presupuestos del ayuntamiento que se van a aprobar el próximo viernes en el pleno del ayuntamiento de Marbella inciden y ayudan al sector joven de nuestro municipio estos presupuestos del 2020 reflejan el compromiso firme de Ángeles Muñoz con todos los jóvenes de Marbella y de San Pedro compromiso que se demuestra una vez más y que demuestra que los jóvenes somos una prioridad desde que Ángeles Muñoz retomó la Alpaca al Día el presupuesto de juventud ha ido aumentando ya el año pasado el presupuesto de juventud ascendió hasta un 60% y para el año este 2020 hay prevista una subida del 20% gracias a este aumento del presupuesto se podrá dar cumplimiento al programa electoral dando un mejor servicio para que la delegación de juventud esté más presente y haya más participación joven con más campañas informativas también habrá más ocio y tiempo libre se promoverá una oferta de ocio joven durante todo el año con conciertos actividades y eventos que es otra promesa electoral cumplida se mantendrán programas como el Mar de Pop y el Mar de Ya Crea y se pondrán puntos de información juvenil en los barrios con iniciativas en el ámbito social se impulsará un programa real de ocio nocturno se creará un club juvenil y se constituirá la primera escuela municipal de ocio y tiempo libre en la que se formarán a los jóvenes para que no se tenga que tirar de personal externo cuando vienen empresas de eventos además este año contamos con la suerte de que tenemos la subvención más alta del IAJ de Andalucía que esto es otro logro conseguido gracias a Ángeles Muñoz en deporte el presupuesto asciende hasta un 72% y el transporte ya es gratuito para todos los jóvenes que estén empadronados en la ciudad otra promesa electoral cumplida y yo creo que es una promesa electoral muy importante es la apuesta de la implantación del plan de vivienda municipal que irá dirigida a viviendas de alquiler para jóvenes con un importe de unos 2 millones de euros como podéis ver tenemos unos presupuestos que miran por los jóvenes y que crean una Marbella de futuro y yo sin más le voy a dar paso a David Aguilera que nos va a hablar de cómo inciden estos presupuestos para los jóvenes en el área de empleo y de fomento económico muchas gracias buenos días a todos como ha comentado mi compañera Rocío Vallejo estos presupuestos de 2020 también recogen partidas en fomento económico y en empleo y apuestan firmemente por los jóvenes desde nuevas generaciones hemos observado que se desarrollarán programas destacados por su novedad e importancia cualitativa y cuantitativa como el programa orienta o el emplea joven que son programas destinados para la orientación y el asesoramiento para la búsqueda de empleo también estos presupuestos de 2020 son una clara apuesta por el empleo con un incremento económico del programa operativo de empleo formación y educación desde que el presente ejercicio se prevé ejecutar 3.625.000 euros se prevé la creación de nuevos espacios de oficinas y nuevos espacios de co-working en distintos sitios del municipio además del que ya se realizó del vivero de empresa cabe destacar también programas para las startups como la startup weekend o la meetup mensuales que se caracterizan por ser encuentros entre emprendedores del municipio para crear un ecosistema de ideas y proyectos e incentivar una cultura emprendedora en cuanto al empleo destacamos el programa INCIDE que irá dirigido a la formación talleres y cursos en campos como la digitalización social media o el marketing digital nuevas generaciones Marbella San Pedro apuesta por la creación como la escuela de jóvenes emprendedores que será un programa formativo dirigido a jóvenes con el objetivo de que se adquieran habilidades como el trabajo en equipo la comunicación o la creatividad otra buena iniciativa que se llevará a cabo es el programa Green Angel con el fin de que los jóvenes que residen en el Ángel puedan formarse en el sector de la restauración la conservación y el mantenimiento de instalaciones percibiendo a la misma vez una retribución económica como podemos ver estos presupuestos destinan partitas importantes a los jóvenes de Marbella y San Pedro y esto es una muestra más de que el gobierno de Ángeles Muñoz y el Partido Popular siga apostando por la innovación y la formación y además tiene una clara apuesta por el empleo muchas gracias ¿Tenéis alguna pregunta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!